Siguiendo los pasos de aquellos filantrópicos personajes, un grupo de empresarios y distinguidos ciudadanos de la época posaron la sabre idea de fundar en nuestra ciudad una nueva organización a nivel ético. Gracias a sentido autorista de extraordinarios personalidades, en los que podemos citar al doctor John Potespar, don José Tupilla Taché, el doctor Armando Castellán, el capitán Guillermo León Pagre, el doctor Mario Aguilera, entre muchos otros ilustres, quienes brindaron su tiempo y talento a la universidad y su gente. Ellos fundaron el 2 de abril de 1942, lo que hoy se conoce con el nombre del club portario Paxacualcos. 80 años se dice fácil, pero implica en un esfuerzo continuado, continuado.